Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como nomás Cada mañana hago el intento para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente Ando buscando entre la gente Que me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en real y ve como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea No soy nadie que alguien me diga Como se olvida Como se olvida Como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente Ando buscando entre la gente Que quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño Pa' que sea alguien que me quita este dolor Que alguien me diga Como se olvida Como se olvida Como se arranca esta pena de amor Como se sana una herida Que alguien me diga Como se olvida Alguien que salve mi alma Y borra el recuerdo que me castiga Que alguien me diga Como se olvida La que sea venga pronto Como se olvida Que me lo diga Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Vino la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy Tengo esa Mi gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que latía que mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 La droga La droga Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Gloga Por todo, por nada y por qué Tengo negativo caer Si la vida le ofrece otras cosas Si la vida le ofrece otras cosas Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Como rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír Soy franco de veras contigo Pretendo ser solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta 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 Olvida la droga porque Te estás acabando y no ves Que la vida te ofrece otras cosas Droga Ponle ya a punto porque Te vas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas